¡Ay! ¡Señorita Blanca, por favor! ¡Espérense! ¿Cuál es el motivo de su pimiento? ¿Por qué no pagó los impuestos? ¡Por favor, espérense! ¡Viva! 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 ¡Viva ¡Suscríbete al canal! Señorita Laura, díganos, señorita. Laura. Señorita Laura, díganos. ¿Qué opinas? No nos ataquen, señorita Laura, por favor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Laura, por favor no huya. ¡Laura, por favor no huya! ¡Laura ¡Más me capa ya! ¡Laura! ¡Laura por favor no huyan, Laura! ¡Laura por favor no huyen, Laura! ¿Por qué no puedes hablar, Laura? ¡Ya, Laura, por favor! ¡Laura! ¡Laura, no te puedes escapar! ¡Laura, no te puedes escapar! ¡Laura, no te puedes escapar! ¡Laura, no te puedes escapar!